Que bueno es estar en una reunión para hombres Y como es para hombres, aguántela Ok, regresa conmigo al primer libro de Samuel capítulo 30 Y ayer nos quedamos en la pérdida de dos cosas por descuido Se pierde el deleite de nuestros hermanos Y yo lo enfoque mucho hacia la gente que nosotros amamos Y la que tenemos más cerca es nuestra esposa, nuestros padres Nuestros hermanos Pero también la raíz es que perdemos el deleite del padre La intimidad con Dios El gozo de Dios Es algo que muy fácil es quitado y arrancado Cuando en nuestras vidas entra el pecado Nos cuesta trabajo danzar, nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo leer la Biblia Nos cuesta trabajo ir a la iglesia Y muchos hombres se dan por vencidos ahí Como si se hubiera perdido todo Y algunos permanecemos indiferentes Y la escritura dice Pon tu mano derecha, pon tu mano derecha en tu corazón Dile háblame Señor Padre queremos en esta mañana que tomes este lugar Espíritu Santo amado Reconocemos totalmente nuestra dependencia Y reconocemos Señor Que somos totalmente débiles Sin tu presencia Pero en ti Señor Somos fuertes Y cada palabra que salga de mi boca Te pido que venga en una inspiración Señor gloriosa de tu Espíritu Santo Para que podamos ser edificados Y fortalecidos en el nombre de Jesús Amén Dice que No sé cuántos de ustedes han recibido Las malas noticias como las que recibió David en las pérdidas Se puede perder la salud Se puede perder La economía Las finanzas De repente Tú tienes tu negocio trabajando Y llegas Y alguien te llama Y dice ¿Sabe qué? Bajar Saquearon el negocio Lo dejaron vacío No tiene nada No está asegurado el negocio ¿Qué pasa en ese momento? Yo recuerdo que Tuve en mis manos Después de un fuerte dolor Que venía penetrando en mi En mis piernas Y cuando ya no lo soporté más Tuve que ir al médico Y a veces uno se hace los fuertes ¿Verdad? Dice Dice alguien Hablando que Nosotros para ir al médico Necesitamos casi casi Que nos estén cortando La pierna O no O nos estén cortando Ya necesitemos Que nos corten algo Para que O se nos esté cayendo algo Para ir a ver al médico Y era un dolor Que empezaba En una de mis piernas Fuerte Y habíamos salido Con unos pastores A un viaje largo Y yo recuerdo Exactamente El viaje Que me tocó ir En la parte de atrás Porque Íbamos apretados Y en un carrito chiquito Me tiraron cuatro Y como yo era el más flaco Pues me amontonaron A la orilla Y ahí iba yo O en medio Pero ese día Se empeoró el dolor Y empezó El malestar tan fuerte Que Llegó el momento En que No lo soportaba Se acercaba A un viaje A la India Yo tenía El deseo De ir Pero Me sentía Con mucho dolor Mi esposa Me decía No vas a ir Así no vas a ir No me lo quitaban Las pastillas Los medicamentos Nada Y fui a ver un doctor Y el doctor Me puso en mis manos Un diagnóstico Me puso en mis manos Unas palabras En mi corazón Las palabras Y me puso en mis manos Unas pastillas Para el resto de mi vida Y me dijo Eso que usted tiene Jamás lo va a volver A recuperar De tanto desgaste En sus nervios Se han Desecho Por causa del estrés Por causa de muchas cosas Y por lo tanto Sus nervios No tienen una capa Que los protege Y hacen cortocircuito Y usted Y eso no se puede recuperar Lo único que podemos hacer Es tratar de mejorarle Estas son sus pastillas Usted tiene que vivir Todo el tiempo En clima caluriento Y a mí no me gusta El clima caluroso Tiene que mudarse De ciudad Y tiene que irse A un lugar Donde usted pueda estar Que sus piernas Estén A una temperatura calientita Usted nunca va a poder correr No va a poder hacer ejercicio Y yo decía Wow Cada vez que me daba El diagnóstico Y me decía Yo agachaba mi cabeza Y las lágrimas Brotaron Y lloraba Y lloré Y salí con un diagnóstico Y me dieron Y me dieron unas pastillas Que la primera toma Me deprimió Tan fuerte Y me dejaba Tumbado En la cama Con un sueño Profundo Pero mi deseo Por ir a India No se quitó Y mi esposa dice No vas así Y fui a hablar Con mi pastor Y mi pastor Estaba Estaba En ese momento Cruzando también Por un valle De sombra Y de muerte Y estábamos En el mismo dolor Y le digo Pastor No quisiera traerle Carga Pero yo quiero Que me ayude A tomar una decisión Este es el diagnóstico Que me dan Aun con esas miserables Pastillas No se me quita El dolor Pero quiero ir A la India Y no es por el boleto Que ya lo tenía pagado Es por el deseo De estar ahí Dice ¿Qué te dicen los médicos? Que no puedo ir Es un viaje muy largo Donde tengo que permanecer Sentado 32 horas Creo Se dilataba el viaje No puedes ir Me decían los médicos Y dice ¿Qué te dice tu esposa? Que no vaya ¿Y qué dices tú? Que si vaya ¿Y sabes qué me dijo? Él es un hombre Muy prudente Y él me dijo Ve Nos hacen falta Hombres que prediquen En dolor De la cruz Ayer que hablaba Rodolfo de Del kit De la cruz Wow Y yo leía Spurgeon En estos días Y leí Un Un Verso Que él Decía Unas palabras Hablando a los predicadores Hablando en su mensaje A los estudiantes Diciendo Que un Predicador Si no habla De la cruz Un mensaje Sin la cruz Es como Entregar a Jesús Con un beso Y cuando Habla la Biblia En el capítulo En el versículo 6 Acerca de la pérdida Acerca de la amargura Que provoca la pérdida Pero acerca De lo que hizo David De fortalecerse En Dios Hay un lugar Donde tú Cobras Fuerzas En Dios Y no solamente Es la oración Que sabemos Y Y Y Entendemos Sino es Es la cruz Solamente Tenemos que Comparar El sufrimiento De Jesús Con el Padecimiento Que nosotros Enfrentemos Y se acabó Y yo Comparaba Mi dolor Que si para ir A la India Y poder Ver A los Perdidos De India Tenía yo Que padecer Algo En mi cuerpo Físico Y si era Algo Que tenía Que padecer Lo aceptaba Lo entendí Perfectamente Y decidí Ir Y fueron Los días Más Terribles Sobre mi Vida Porque Predicamos Por lo Regular En las Mañanas En las Aldeas Y de ahí Nos regresamos En las No compartíamos Lo hicimos En plazas Grandes En Aldeas Donde vimos Que hombres Sacaban a sus Esposas Acachetadas Y no Podíamos Decirles Nada Pero cuando Yo llegaba Al hotel Recuerdo Que los Dolores Comenzaban Tan Fuertes Exactamente En las Noches Y yo Escuchaba Los cantos De los Musulmanes Los cantos Que Nada más Empezaban Por todo Alrededor Y se Oía 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 Y yo Con un Dolor Y aunque Tenía yo Todo un Equipo De Intercesión Yo sentía Que no Hacía Efecto Una Una Noche Pasé Toda La Noche Toda La Noche Orando A Dios Rogándole Que Lo Quitara Alrededor De la Mesa De Centro Se Me Vino Un Pasaje Acerca De Una Mujer Volvemos Otra Vez A las Mujeres Verdad De Una Mujer Con Flujo De Sangre Que Había Gastado Todo Su Dinero En Médicos Y No Habían Podido Hacerle Nada Pero Ella Recibe Una Revelación Que En ese Momento Se Me Abre A mi El Entendimiento Del Salmo 133 Acerca De La Unción Del Sacerdote Que Baja Por Las Vestimentas Y Llega Hasta El Borde Porque Ahí Envía Salvación Y Vida Eterna Y Esa Palabra De Salvación Es Sanidad Y Entendía En la Visión Como Esa Mujer Se Arrastró Por El Piso Prácticamente Para Poder Llegar A Jesús Y Tocar El Borde Del Manto Porque Ella Veía Como El Aceite De La Unción Caía Sobre El Manto Sacerdotal De Jesús En Ese Momento Y Caía Hasta El Borde De Las Vestimentas Y Ahí Había Unción Y Ahí Había Sanidad Y Por Eso Ella Dijo Si Tan Solo Toco El Borde De Su Manto Seré Sana Y Yo Yo Arrastré Y Escucha Bien Llegó Un momento Donde Ya No Aguanté Más Arrastrarme Y Me Me Quedé Quieto Y El Dolor Se Había Ido Y Dije Gloria Dios Ya Se Fue He Sido Sanado Espérame Dije Ya Se Fue Y Dios Empezó A Revelarme Algunas Cosas Me Quedé Dormido Como A las Cuatro De La Mañana Cinco Cuando Despierto Despierto Y Digo A ver Estaba Otra Vez El dolor Y Más Intenso Dije No Es Posible Cómo Fortalecerte En Medio Del Dolor Sin Amargarte Cómo Hablar De Jesús En Medio Del Dolor Y No Amargarte Cómo Creer En Dios Y Hablarles Un Mensaje Acerca De Salvación Y De Sanidad Cuando Tú Lo Vives Y Estás Viendo Todo Lo Contrario Eso Es Fortalecerse En Dios Hay Un Lugar Escucha Bien Hay Un Lugar Donde Los Hombres Cobramos Fuerza Es En La Cruz De Cristo Es Ahí Donde Donde Yo Pude Encontrar Y En Saber Que Lo Que Me Estaba Pasando Era Un Poquito Solamente Del Padecimiento De Él Por Causa De Hablar De Él De Predicar De Él De Entrar En Otra Nación Cuando Llegué A México Al Otro Día Me Hospitalizaron Once Días Escucha Bien Creo Que La Historia Ya La He Platicado Pero Nunca Me Di Por Derrotado Dice Que Hay Un Proceso De Recuperación Primero Él Se Fortalece Donde Se Fortalece En La Cruz Hay Un Fortalecimiento En La Cruz De Entender Que Algo Sucedió En La Cruz Hay Hay Una Ley Que Está En El Antiguo Testamento Acerca De La Restitución En El Capítulo 22 De Éxodo Donde Habla Cerca De Que Si Alguien Le Roba A Ti Una Oveja Te Robaba Un Buey Te Robaba Esto Y Tú Encontrabas Al Ladrón En Ese Momento Tú Lo Podías Acusar Llevarlo A Los Jueces Y El Ladrón Tenía Que Pagar Cuatro Veces Más Jesús Hizo valer En la Cruz La Ley De La Restitución Jesús Hizo valer En la Ley De La Restitución En la Cruz Jesús Dijo El Ladrón Vino Para Robar Matar Y Destruir Mas Yo He Venido Para Que Tengan Vida Y Vida En Abundancia Para Que Para Que Lo Recupere Cuatro Veces Más Todo Lo Que Ladrón Robó Desde El Huerto ¿Cómo Lo Recupero Número Uno Me Fortalezco En La Cruz Número Dos Consulto A Jesús Desde La Cruz Espero En Él Porque La Cruz Es Esperar Yo Entendí Perfectamente Que Jesús Era El Restituidor De Todo Lo Que Me Habían Robado Y Me Habían Robado La Sanidad Y La Estaba Perdiendo Y Tenía Una Aparentemente Derrota Pero Yo No Podía Quedarme Allí Porque Había Una Resurrección Porque Ciertamente Jesús Murió Pero Fue Resucitado Yo No Podía Quedarme En Poder Decir Bueno El Mensaje De La Cruz El Mensaje De La Cruz Tengo Que Padecer Y Tengo Que Llevar Alguna Enfermedad Si Me Ataca Una Enfermedad Si Me Ataca Esto Tengo Que Entender Que Está La Rey De La Restitución En La Cruz Por La Resurrección De Entre Los Muertos Y Lo Siguiente Que Hace David Dice Que Él Pide El Éfot A Beatar Y Le Dice Yo Te Ruego Que Me Acerques El Éfot Y A Beatar Le Cercó El Éfot Se Lo Puso David Porque David No Solamente Tenía La Unción Regia Sino Tenía El Manto Sacerdotal Y Él Se Lo Puso Y Dijo Yo Voy A Consultar A Dios Yo No Me Voy A Mover En Una Recuperación A Lo Tonto Voy A Salir Voy A Ocupar Mi Fuerza Yo Tengo Que Esperar Que Es Lo Promesas Tiene Tiene Efecto Para Un Tiempo Allí Y Lo Encuentras En La Cruz En Lo Secreto En La Intimidad En El Fortalecimiento En Medio Del Dolor En Medio Del Ayuno En Medio De La Oración Si Algo Hoy Los Hombres Tenemos Que Aprender Es A Pasar Tiempo Con Dios Lo Que Han Aprendido Más Las Mujeres Es A Desgastar Nuestro Cuerpo En Ayuno Y Oración A Quebrantar Este Cuerpo En Ayuno Y Oración Para Escuchar La Voz De Dios Algunos De Nosotros Tienen Meses Y Quizá Años Que No Hacemos Un Ayuno En Medio De Pérdidas Pero Necesitas Oír Una Palabra Que Emane De La Cruz Del Dolor Del Sufrimiento Necesitas Oír A Dios Y David No Solamente Necesitaba El Fortalecimiento Porque Las Fuerzas Se Le Habían Debilitado Él Necesitaba Y Sabía Que Necesitaba Escuchar La Dirección De Dios Para Hacer Lo Que Tenía Que Hacer Y Estuve En Hospital Once Días Y Recuerdo Que Traía Mi Suero Porque Me Pusieron Suero Porque Durante Todo Ese Tiempo De India Adelgacé Como Unos Cuatro Cinco Kilos Casi Casi No Comía No Me Daba Hambre Y Tenía Un Patio Grande Es El Lugar Donde Yo Estaba Y Estaba Conmigo Un Escudero Todos Los Días Lloraba Dios Dame Una Palabra Dame Una Palabra Dios No Me Dejaba Salir De Romanos 8 Pero No Encontraba La Palabra Había Varios Versículos Todo El Capítulo Lo Leía 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 Pero Necesitaba Yo Un Una Luz Un Fuego En Una Sola Versículo Y Sé Que Ese Versículo Destrozaría Al Diablo Escucha Agarré Mi Suero Y Mi Carrito Porque Ya ves Que te dan Un Carrito Un ¿Cómo Le llaman? Un tubo Con El Suero Ahí Colgado Que Tiene Rueditas Y Yo Oía Cada Palabra Que Me Decía El Médico Y Me Decía Usted Nunca Va Volver Otra Vez A Correr Usted Nunca Más Va Volver Otra Vez A Hacer Ejercicio Usted Tiene Que Acostumbrarse Quizá Pueda Caminar Hacer Caminatas Y Esto Y Usted Usted Tiene Que Ser Una Vida De Viejito Y Yo Dentro De Mí Estaba Creyendo Esas Palabras Diabólicas Como Muchas Veces Hemos Creído Palabras Diabólicas Como Ayer Nos Hablaba El Hermano Corzo Y Dije No Yo Tengo Que Pelear Contra Esas Palabras Que Están En Contra Tengo Que Sacarlas De Mi Corazón Estoy Mirando La Cruz Y Me Estoy Fortaleciendo En La Cruz Pero Necesito Una Palabra De Resurrección Una Palabra Que Me Saque De La Tumba Una Palabra Que Me Saque De Este Conflicto De Esta Pérdida Y Empecé A Hacerlo Y Empecé A Correr Alrededor Del Patio Con Mi Carrito Con Mi Yo Le Decía Con Mi Perro Porque Traía Su Cuerdita El Suero Y Empecé Y le Digo Al Al Lujer Tú Ve Atrás De Mí Agárrame El Carrito El Perrito Y Empecé Y Versículo De Romanos 8 Que Te Quiero Invitar Que Lo Veas Romanos 8 Ve Romanos 8 Versículo 11 Y Dice Y Si El Espíritu De Aquel Que Levantó De Los Muertos A Jesús Mora En Donde En Vosotros El Que Levantó De Los Muertos A Cristo Jesús Vivificará También Vuestros Cuerpos Mortales Por Su Espíritu Que Mora En Vosotros Cuando Yo Leí Ese Versículo Inmediatamente Era una Fuerza Extraña Sobrenatural Que Me Decía Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Llenarte De Mi Presencia Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Ser Lleno De Mi Presencia Lleno Algo Que Hemos Olvidado La Principio Lleno Estar Lleno Estar Lleno Estar Lleno Lleno El Mismo Espíritu Que Levantó De Cristo Jesús De Entre Los Muertos El Mismo Espíritu Dios Lo Ha Puesto Desde Hace Dos Mil Años En Un Día Que Era El Día De Pentecostés Y Vino De Repente Sobre La Gente Vino Sobre Sobre Hombres Y Mujeres No Vino En Una Reunión De Mujeres Vino Sobre Hombres Y Mujeres Les Quitó Su Timidez A Los Miedosos Como Pedro Los Hizo Valientes A Los Que Buscaban Posición Los Hizo Los Arruinó En Su Vida A Los Que Pedían Estar A Su Derecha A Los Que Buscaban La Política Les Cambió Su Mente El Espíritu Santo Sabes Que Sabes Por qué Muchas veces Tenemos Una Iglesia Carnal Porque No Tenemos Una Iglesia Llena Del Espíritu Santo Sabes Por qué Tenemos Derrota Porque Porque Tenemos Enfermedades Porque Aún No Hay Una Llenura Del Espíritu Santo Y yo Empecé Dije Wow Pues esto Se trata De Ser Lleno Del Espíritu Y Y mi Oración Se Empezó A Hacer Con Hambre Con Hambre Desde La Cruz Lléname 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 Pero No Así Como A veces Pasamos Y Decimos Verdad Quiero El Espíritu Santo Y a veces Se nos Acomoda Verdad Nosotros Será porque Nosotros Venimos De Nesa Todos Esos Pelioneros De aquí Verdad Pero O será Por el Territorio Donde Vivimos O Qué Será Pero Los De Ahí Del Estado Y Esta Área Donde Nos Somos Bien Pelioneros Cuando Oramos No Oramos Y a veces Quisiéramos Sacudir Los hijos De mi Vida Ay No Si Yo digo No Los niños De mi Iglesia Oran Más Fuerte Oye Estamos Está Diciendo Vamos A pedir El Espíritu Santo Cuántos Quieren Yo Quiero Y Pasamos Así Como Como Que El Espíritu Santo Tiene La Obligación De Bautizarme Porque He Aceptado Jesús Y No Sé Qué No No Tú Eres El Que Necesitas A Él Tú Eres El Que Necesitas Ser Lleno Y Cuando Hay Una Pérdida Y Cuando Hay Una Derrota Y Cuando Hay Una Necesidad Extrema Como El Siervo Brahma Por Las Corrientes De Las Aguas Jesús Dijo En Tiene Sed Venga A mí Y Beba Si Alguno Tiene Sed Venga A mí Y Beba Y Como Dice La Escritura De Su Interior De Su Interior Correrán Ríos De Agua Viva Pero Tiene Que Tener Sed Yo No Sé Si Alguna Vez Has Sentido Sed Sed Si Alguna Vez Has Pasado Por Un Desierto Pero La Prueba Es Como Un Desierto Donde Donde Tienes Sed De Que Algo Ocurra Donde Tienes Sed De Que Algo Pase En La Nación De Que Algo Pase En Tu Ciudad De Que Algo Pase En La Iglesia De Que Algo Pase En México Yo Yo Tengo 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 Y Sed De Que Algo Ocurra Nuestro País Yo Tengo Hambre Y Sed De Que Algo Ocurra De Que Algo Pase No Solamente Una Reunión De Hombres Y Demos Temas Así Que Te Ayuden A Ser Mejor Marido No Sino Que Hay Una Confrontación Que Nos Lleve A Una Búsqueda Extrema Extrema Estamos Viviendo En Un Tiempo Extremo Donde Solamente Los Violentos Arrebatan El Reino Estamos Viviendo En Un Tiempo Violento Donde No Puedo Ser Menos Que Violento La Situación No Me Pide Ser Quieto No Me Pide Ser Pasivo Mi Situación Que Yo Vivía No Me Podía Permitir Ser Pasivo En Mi Oración Lléname 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 Porque Esa Va Ser La Única Forma De Pelear Sabes Que El Espíritu Santo Perdón El Diablo No Le Tiene Temor Y No Le Tiene Temor A Un Grupo A Una Multitud De Hombres Si No Existe Alguien Lleno Del Espíritu Santo Sabes Lo Que Hace Temblar Realmente El Infierno Un Hombre Lleno Del Espíritu Santo Un Hombre En Casa Lleno Del Espíritu Santo Un Hombre Donde Donde Las Serpientes Vengan Y Se Postre Y Y Las Pises Ellos No No Tienen Temor A Una Iglesia De Multitudes Ellos Tienen Terror A Un Hombre Que Está Metido En Un Cuarto Ayunando Y Llorando Por Ver La Gloria Del Espíritu Santo Evan Roberts Lo Quiso John Wesley Lo Quiso Grandes Hombres En El Pasado Buscaron La Presencia De Dios Siempre Siempre Hay La Motivación Del Espíritu Santo A Volver A Las Sendas Antiguas Porque Las Sendas Antiguas Siempre Nos Van A Llevar A Una Búsqueda Extrema Los Hombres Que Vimos El Avivamiento Los Hombres Tú No Encuentras A Hombres Un Día Cuando Yo Empecé A Declarar Ayuno En La Iglesia Y Nosotros Hemos Enseñado A Los Hombres A Ser Guerreros A No Doblegarse Pero Nunca Habíamos Enseñado Sobre El Ayuno Y Empezamos A Meterlos En El Ayuno E Con Un Ayuno De 21 Días Como Me Recuerdo Así Fuerte Dios Me Estaba Diciendo Quiero Que Ayunes Esa Barriga Esa Barriga Quiero Que Ayunes Compadre Señor Oro Señor Leo Tu Palabra Quiero Que Ayunes Compadre El Espíritu Santo Es Bien Caballero Bien Caballero Y Recuerdo Que Una Vez Voy Con El Hermano Wayne Y El Hermano Wayne Me Dice Hijo Vamos A Vamos A Llevarle Unos Una Asesina A Los Jóvenes De Aljaba Vente Ahí Voy Con Hermano Wayne Y Estamos En El Puesto Y Está Comprando La Asesina 20 Kilos Y Yo Digo 20 Kilos Sale Y Digo Voy A ver Que Le pesen Bien Verdad Y Estoy Viendo No Porque Lo Ven Gringuito Verdad Se Quieren Aprovechar Le Van A Dar 18 Y Estoy Viendo Que Estén Y De Repente Viene Una Chava Y Nos Ofrece Tacos Dice Prueben La Prueben La Prueba Y Órale Y Ven Un Taco Yo No Había Desayunado Y Ir Hasta Insurgentes A donde Vive El Hermano Y Regresar Hasta Aljaba Era Un Sacrificio Irte Bien Temprano No Había Desayunado La Verdad Pero Ya Me Había Dicho El Espírito Ver Cosas Grandes Tienes Que Empezar Ayunar Y Uno A veces Dice No 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 Es El Diablo Es El Diablo Este Dice No Ni Oigas Esa Voz Y Me Pasan Una Tortilla Hecha A Mano Mire Ya Sabe No Las Herman Las Hermanitas Las Mujeres Ahí Estaban Haciendo Afuera En El Comar Las Tortillas Y Bien Calientitas Órale Señor Échenle Un taco Y mire Su cecina Calientita Y le Van a Echar Y Échenle Salsa Nada Más Y Que Le pongo Más Bueno Le voy a echar La salsa La escojo Yo Verde O Roja Y Yo Me Acuerdo Mi Esposa Nunca Le Vais A Poner Roja Pero Yo Había Tenido Un poquito De Malestar En Mi Estómago Con Respecto A Las Agruras Dice José El Chile Rojo Es malo No Leches Rojo Es Chile Seco Te Te A Dañar El Estómago Ese Te Va A Perjudicar Y Uno Casi No Le Hace Caso A Las Mujeres ¿Verdad Que No? Y Dice Y Le Digo Pero Se Veía Bien Rica La Salsa Roja Y Agarro La Verde Y La Roja Y Digo ¿Cuál Hecho? Me Acordé La Voz De Mi Esposa La Roja No Pero La Roja Y Todavía Cuando Le Voy Echar Aquí Aquí Estaba La Cuchara Mira Aquí Estaba La Voz De Un Señor Que Estaba Vendiendo Pan Ahí Estaba Vendiendo Pan Así Traía Su Canastita Y Nos Había Ofrecido Pan Dice Señor Cuidado Con La Roja Cuidado Con La Roja Está Bien Picosa Y Yo dije Ey Él Es El Gringo Yo Soy Mexicano ¿Cómo Chile? Y Un resto Yo Dije Gracias Le Entro Me Echo Dos Y La Segunda Roja O Verde Roja Otra Vez Escucha Termino Me Me Tomo Una Coca Me Entra Un Hipo De Dos Días Sin Poder Predicar Y Entonces El Médico Me Dice No Es Que Tiene Una Gastritis Bien Machín Que Comió Y Esto Y Aquello Y Me Da Un Tratamiento Y Me Dice Nada De Carne Nada De Chile Nada De Esto Solamente Verduras 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 Y Dije Es Dios A Fuerzas El Ayuno Y Fue Que Le Dije A La Iglesia Hermanos Un Ayuno Este Siento De Parte Del Espíritu Santo El Comenzar Un Ayuno De 21 Días Y Todos Se Me Quedan Mirando Dice Si Como Usted Digo Pero Mi Semana Que Llevo Porque Una Semana Estuve Antes O Se Yo Me Me De Como 28 Y La Empezamos Y Como Recuerdo El Comentario De Unos Chavos Que Me Dijeron No Pastor Dándole A Los Leones Primero Se Enseña A Ser Leones Y Luego León Le Mete Pasto A Los Leones Como Pasto A Los Leones Y Le Digo Ya Me Lo Había Dicho Una Vez De Broma Pero Dos Vez Le Digo Mira Hijo Es Algo Para Dios Y Es Si Quieres Si No 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 Lo Hagas Pero Dime Un Hombre Sin Poder Sin Autoridad Que Hay Ayunado Y Yo Te Voy A Decir Hombres Que Cayeron Hombres Derrotados Que Nunca Ayunaron Se Quedó Quieto Ya Me Paré Y Al Otro Día Dice No Sabe Que Pastor Dios Me Habló Y Me Dijo Y Dice Nosotros Hemos Decidido Entrarle Con Cien Días De Ayuno Digo Nosotros También Vamos Entrarle Y Le Pegamos Y Ahorita Estamos En Un Tiempo De Ayuno Y Oración Escucha Bien Estamos Viviendo Un Tiempo Violento Queremos Ver Al Espíritu Santo Si Quiero Ver Al Espíritu Santo Y Quiero Ver Cosas Que Nunca Han Sucedido En Mi Vida Tengo Que Hacer Cosas Que Nunca He Hecho Forzosamente David No Solamente Se Fortaleció Y Fue A La Cruz David Entendió Y Esperó En Dios La Palabra Yo Entendí Que Si Aquel Que Levantó De Los Muertos A Cristo Jesús Mora En Mi El Que Mora En Mi Vivificará Mi Cuerpo Mortal Por Su Espíritu Que Mora En Mi Cuando Yo Fui A La Palabra Vivificar Dice Dar Vida Y Dije No Aquí Se Cae La Palabra Aquí Se Cae Y Se Derrumba La Palabra Que Me Dijo Ese Tipo Con Respeto A Todos Los Médicos Aquí Se Cae Aquí Se Derrumba Si El Espíritu Santo Mora En Mi Aquello Que Sea Muerto Lo Va Resucitar Por Eso Jesús Cuando Él Entró Y Te Dijeron Si Hubieses Estado Aquí Mi Hermano No Habría Muerto Él Dijo Yo Soy La Resurrección Y La Vida El Que Cree En Mí Aunque Este Muerto Vivirá Si 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 A A Creer En Él Si Tú A A Confiar En Él Si A A Creer En Él Como Dice La Escritura Todo lo Que Se Ha Muerto Va A Cobrar Vida Sabes Que Hasta La Fecha Sigo Corriendo Treinta Minutos Diarios Treinta Minutos Diarios Hago Pesas Todos Los Días Corro Todos Los Días 53 Años Todos Los Días El Diagnóstico Lo Tengo Ahí Las Pastillas Las Tire Al La Coladera Porque Vi Que Decía Yo A Los Tres Días Cheque Porque Me Da Tanto Sueño Con Esas Pastillitas Y Entré Internet Dice Estas Palabras Produce Deseos De Suicidio Tengo Cuidado Dije Padre La Basura Yo Que Cosas Tengo Del Infierno Aquí Metidas Escucha Dios No Planeó Una Derrota Para Tu Vida Si La Tenemos Y Estamos Lidiando Con Ella Es Porque No Tenemos La Llenura Del Espíritu Santo Es Porque No Hacemos Cosas Espirituales Es Porque No Buscamos Con Hambre Y Sed De Él Es Porque Estamos Dejando Hacer O Dejamos De Hacer Algo Y Pensamos Que Dios Tiene Y Va Aparecer En Una Reunión Y Voy Yendo Una Predica Voy A Cambiar Mi Vida Así Aquí Vas A Oír Y Vas A Tener Una Confrontación Y Dios Te Va A Dar Una Palabra Quizá Y Te Puede Alentar Pero Realmente La Batalla Está Afuera La Cruz Está Ahí La Cruz Está Ahí Ahí Está Esperar La Respuesta Él Esperó Y Dice Que Dios Le Dijo Persíguelos Porque De Cierto Los Alcanzarás Mire Que Palabra Hermana De La Cruz Persigue Todo Es Alcanzable Desde La Cruz Todo Se Compró Dígame Una Sola Cosa Que No Se Haya Comprado La Cruz Sanidad Salvación Riqueza Miseria Se Podrió Se Quedó Quieta Todos Los Enemigos Fueron Exhibidos Públicamente Demonio Tras Demonio Fueron Exhibidos Dice Colosenses 2 14 Él Tomó El Acta Contraria Que Era Contra Nosotros La Quitó Y La Clavó La Cruz Ahí Estaban Tus Derrotas Antes De Que Tú Nacieses Jesús Ya Sabía En Donde Ibas A Fracasar Dios No Nos Escogió Por ser Grandes Hombres De Dios De Hecho Una De Las Cualidades Que Él Quería Es Que Fueras Pecador Lo Vi Lo Menospreciado Porque Cuando Dios Escoge Eso Es Porque Va a Hacer Algo Grande Con Él Esperar Hay Que Esperar Pero Esperar No Es Agarrar Y Agarrar Pasivamente Pues Aquí Me Siento A ver A qué Horas Viene Dios Estoy Esperando Que Un Ángel Venga Y De Repente Mueva El Profeta Venga Y Separa Y Diga Tú 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 El De Playera Azul Dice Dios Así Te Está Hablando Dios Una vez Un Hombre Vino Después De Un Congreso Había Dado Había Predicado Creo Cinco Seis Veces Y Vino Pastor Así Con Bien Espiritual Aloide Dice Pastor Dios Venía Con Su Biblia Dice Pastor Yo Sé Que Usted Me Va Dar Una Palabra Digo Presame Tu Biblia Cierra Tus Ojos Extiende Tus Manos Le Pongo La Biblia Y Digo Ahí Está Ahí Está Y Abre Dice Se Queda Prediqué Seis Veces No No Habló Dios Si No Te Hablado Dios Ahí Está Nos Volvemos Místicos Queremos Oír La Voz De Dios Audible Jesús Dijo Si tú Quieres Orar Quieres Oírme Entra Tu Cuarto Cierra Tu Puerta Y tu Padre Que Oye Lo Secreto Te Recompensará En Público Cuando Ayunéis Cierra Tu Puerta No Digáis A Nadie No Pongas Tu Cara Que Ayunas No Digas A Los Hombres Que Ayunas Tu Recompensa Va A Ser Pública Yo Lo Estoy Comentando Porque Estoy Tratando De Animarte Y Diciéndote Que Hay Cosas Que Los Hombres Necesitamos Hacer No Es Porque Me Quiera Hacer Yo Mismo Me Puse El Ejemplo De Que No Sé Ayunar Pero Es Ir A La Cruz Es Saber Esperar En Medio De 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 Cómo Ando Del Tiempo Ya Me Pasé Eh ¿Me quedan 10? ¿Seguro? Espero la respuesta de Dios Después de que tú tienes la respuesta de Dios Dice 1 Samuel 39 Regresa otra vez Primer libro de Samuel capítulo 39 Digo conmigo partir Partió pues David Él y los 600 hombres que con él estaba Y llegaron hasta el torrente de Besor Donde se quedaron algunos Y David siguió adelante con 400 hombres Que se quedaron atrás Porque se quedaron atrás 200 Que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor Escúchame bien esto Cuando David tuvo la palabra de Dios Inmediatamente Él no Corrió a la aventura Él no corrió en vano Él no dijo voy a ver Si esto resulta Él había oído a Dios Él tenía una palabra Y bajo esa palabra Él se movió ¿Sabes por qué? Yo empecé a correr ¿Sabes por qué te estoy platicando esto? Porque yo tuve una palabra Porque yo supe donde estaba la fortaleza Porque yo no me di por vencido Porque a mí las batallas Y cuando hay una aparente derrota No me sirven De lugar de tropiezo Donde me quedo llorando Y ya no puedo saber más No ¿Sabes para qué me sirven? Para escalar Siempre que enfrentas una batalla Tú tienes que saber Que hay un escalón más Cada vez que subas Un escalón más Va a ser un nivel más alto Estás listo para pelear A otro nivel David Era necesario que él aprendiese Esto Dice que David partió Hacia su destino Con sus 600 hombres Y solamente 400 cruzaron el torrente Porque 200 se quedaron cansados Porque ellos no pudieron pasar ese torrente ¿Sabes que no todos van a pasar? Porque no todos van a la cruz No todos se fortalecen en la cruz No todos toman el kit No todos saben esperar Como Saúl Una palabra No todos saben Meterse en ayuno Y oración Hasta que viene Viene Dios con una palabra A veces nuestras esposas Son más sabias Que nosotros A veces conocen más a Dios Que nosotros A veces nuestros hijos Conocen más a Dios Que nosotros Es un tiempo de cambio Es un tiempo de transformación Es un tiempo de renovación Todo comienza con un arrepentimiento Un cambio de mente Yo caminaba así La cruz Te da sentido a tu vida Y empiezas a caminar En sentido contrario Partes del lugar Dejas de ser el mismo Dejas de ser el mismo Cada encontronazo Te sirve para dejar de ser el mismo Si vas a la cruz Cada vez Cada vez Una vez escuché un canto En mi espíritu A mí me gusta Últimamente Recuerdo los cantos de antaño ¿Verdad? Pero Yo recuerdo un canto Que Si me ayudas ¿Dónde está el rabino? Aarón Hermano Vengas hermano Su ayudante Mis amigos No soy tan viejito Como este Rodolf Rodolf Me queda un poquito Más Hace atrás Un poquito Un poquito Nada más Pero Hace poco Empecé a orar Empecé a entender Y yo siempre que oro Trato de decirle algo 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 En el espíritu No Ya se me quitó la etapa Que uno siempre habla Habla mucho En oración Ahora yo hablo menos Casi no hablo en oración Me cuesta trabajo Estar hablando Y no oírlo a él Pero dentro Pero dentro de las De las oraciones Algún día pasé Con un músico Seis meses Orando Seis meses Todas las mañanas Orando con él Y hacíamos oraciones Locas Locas Que si alguien Nos oía Que los que nos oían Que eran pocos Decía Mi pastor Está perdiendo La onda Porque nuestra oración Oraciones bíblicas Por ejemplo De cantar es Enfermame De amor Señor Y le gritamos a Dios Enfermame Quiero estar enfermo De amor Quiero estar enfermo Oye hermano Nosotros pedimos sanidad Y usted quiere estar enfermo Pero de amor hermano Escuche bien La frase Alguna vez Me tocó Mucho Un canto Que dice Yéreme De muerte Yéreme Herido Por su amor Y yo le decía Señor Yéreme Pero yéreme De tal manera Que esté muerto O sea Mátame Esas eran Nuestras oraciones Mátame Señor Yéreme Yéreme Como decía Ayer Perfectamente No Me encantó Rodolfo Mis respetos Para el mensaje Del Rodolfo Señor Aquí estoy Clávame Pero Entiérrame La lanza Bien Que este viejo Hombre Se quede Quieto En esa cruz Por medio año Y me enseñé Me aprendí A hacer oraciones Locas De tal manera Que Trato de Orar a Dios Cosas Cosas Que Que Siente Solamente Mi espíritu Y dentro De mis oraciones Le digo Señor Quiero conocer Un poco más De la cruz Revélame Un poquito más De la cruz Y recuerdo Que se me vino Este canto Que quisiera Que cantáramos Y el canto Dice Llévame Yo quiero estar Donde tú Estás En tu Habitación Por siempre Quiero Donde tú Estás Yo quiero estar Donde tú Estás Yo solo Quiero estar Donde tú Estás Y cuando yo empiezo A cantarlo El Espíritu Santo Me dice Quieres ir Donde yo estoy Si Si quiero Yo me imaginaba El cielo Ve a la cruz José Todo el tiempo Ve a la cruz Ve a la cruz Ahí quiero Que estés Ahí quiero Que aprendas Porque ahí Vas a aprender A estar muerto En mi presencia En mi presencia En mi presencia Yo quisiera Cantar con ustedes Y que todos Nosotros Pudiéramos Sentir O pudiéramos Pedirle Más bien A Dios Un toque Genuino De hambre Y sed Por encontrarlo A él Para salir De donde Te encuentres David Partió De ahí Porque si no Los tiempos Que vienen Escucha bien El torrente De besor No lo vamos A cruzar Este torrente Que vamos Que vamos A pasar No todos Lo vamos A pasar Algunos Se están Quedando Aún los Más fuertes Solamente Los que se Fortalezcan En Dios Van a poderlo Pasar Y solamente Encuentro Un lugar Donde fortalecerse En la cruz Solamente Ahí Solamente Ahí hay Fortaleza Solamente Ahí hay Perdón Solamente Ahí hay Resurrección Nada resucita Si no ha muerto Nada resucita Si no ha muerto Necesitas morir Para que Para que Resucites Necesitas Declararte Crucificado Necesitas Decirle Quiero ir Contigo No puedes Esconderte No puedes Ir No puedes Negarlo Es huir De la cruz Tarde que temprano Jesús fue a buscar A Pedro Y le dijo Pedro Antes eras joven E ibas a donde querías Más cuando seas viejo Te seguirá otro Irás a donde No querías Y murió En una cruz Nadie puede Rehuir Si tú quieres Seguir a Jesús Yo solo Quiero estar Donde tú Estás Ponte de pie Yo quiero estar Donde tú Estás Viviendo a diario En tu presencia No solo quiero Darte adoración Yo quiero ser Adorador Yo solo quiero estar Donde tú Estás En tu habitación Por siempre Llévame al lugar Si me ayudan Los muchachos Yo solo Cantemos con el Entendimiento Como decía el hermano Corzo Los cinco minutos Que tenemos Cantémosle Con todo el entendimiento Díganle Vean la cruz Vean el dolor Vean el sufrimiento Si se compara Con lo que tú Estás pasando Entonces Quéjate Pero en la cruz Hay perdón En la cruz Hay dolor En la cruz Hay Hay Tormento Hay cosas Que se soportan Pero hay Resurrección Pero hay Resurrección Pero hay Resurrección Es ahí Donde quiero estar Es ahí Donde quiero seguir Es ahí Donde quiero ir Hasta que esté muerto Hasta que Dios Toque mi vida Hasta que Dios Cambie mi vida Y si tú tienes El deseo Y el hambre De Dios Y quieres salir De un lugar De comodidad Y tú sientes En tu corazón Que el Espíritu Santo Te está diciendo Sal Sal Yo voy a llenarte Yo voy a llenarte Yo voy a cambiar Tu vida En una señal De hacerlo Sal de tu lugar Vente para acá Y vamos a hacerlo Vente Y vamos a hacerlo Y vamos a adorarlo Y vamos a decírselo Con desesperación Yo quiero estar Solo donde tú estás Solo donde tú estás Señor Empieza Empieza a decírselo Empieza a decírselo Empieza a hablárselo No necesitas la música No necesitas Que se oiga El sonido Díselo con tus propias palabras Quiero ir a la cruz Quiero ser un discípulo Quiero levantarme De mi condición Quiero levantarme De mi pobreza espiritual Quiero salir Quiero salir Yo solo quiero estar Donde tú estás Sí, Señor Yo solo quiero estar Vente para que área En tu vida No quiero darte Solo Quiero ir a la cruz De mi pobreza espiritual Quiero ir a la cruz Quiero ir a la cruz Quiero ir a la cruz